No fue así, no fue así. Aló, de la noche. Buena. Aló. De la noche. Sí, es Francisco. ¿Quién nos habla? Francisco. ¿Qué tienes que aportar al tema? El uso de alcohol y de juca en niños y ahora también haciéndolo virales. Sí, bueno. Bueno, es Francisco porque les hablan esta. Francisco. Francisco que trabajó aquí con su esposo Gaby. Ah, sí, hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Hola, ¿qué tal? La juca es algo muy benigno, señores. Yo les cuento a los jóvenes que no consuman eso de perdido. Y a la poesía, si necesitan remora, eso es muy dañino. ¿Ves? Cuánto bien alegre verle y decir que te pase. Cuánto talento. Felicito. Buenas noches. Es un talento completo. Gracias. Bueno, definitivamente yo lo voy a erradicar y voy a parcializar de un solo lado. No importa lo que haya en la calle, no importa lo que los niños o las niñas vean en las redes sociales, yo no tengo que ver con eso. La educación, la formación y un padre quedando a su muchacho, eso es lo que hace que pase lo que estamos mirando. Y esas niñas fácilmente veían eso en su casa. Porque hay 1.400 sustancias tóxicas que usted como adulto no lo puede consumir, no le llega, porque sabe que es malo. Entonces, lo que tú dices, ¿dónde están los papás de esos niños o los tutores? Pero es lo que te digo, yo tuve una mala experiencia en una ocasión, me acerqué a alguien que quería ayudarla con una enfermedad que tiene y me decepcioné por completo porque cuando llegué de sorpresa a la casa, a visitarla, para ver las condiciones, a ver qué yo podía hacer realmente. Cuando yo llego, lo primero que me encuentro es una bachata y la abuela, espérate, espérate, la abuela, pero no, porque no era la niña, la abuela, con una juca encendida, allá tú sabes, la abuela. Ella dirá. Porque ni siquiera vivía con la madre. Ella dijo, ella dijo, eso hay que verlo. Para que mate el dolor, que mate el alcohol. No, pero es que no es así, es el ejemplo y además, yo fui con alguien que pertenecía a una iglesia también, entonces, ¿cuál fue el ejemplo? Automáticamente yo hice un stop y me retiré de ahí. ¿Y está viva? ¿Todavía? Sí, todavía. Ah, viste, se están relajando, hay que relajarse, la enfermedad no la va a matar. Mira, todavía hay en realidad, nunca, nunca desde que este aparato salió al mercado, nunca le he encontrado el sentido de tú estar ahí inhalando humo con sabor o ya sea con lo que sea que le ponga. Llenando tus pulmones. Llenando tus pulmones y también, porque te hace también daño en la boca. A veces la digan con super pacientes. Eso, exactamente. Y en vez de echarle el agua, le echan alcohol también. Le echan alcohol también. Porque es más rápido el efecto. Peor todavía. Así es. Hay gente en línea. Hola, buena noche. Buenas noches. Gracias por la sintonía. ¿De dónde nos llama, dama? De San Cristóbal. Es de San Cristóbal. Gracias, mi amor. Ajá. En cuanto al tema, ¿cuál es su opinión? Sí, mi opinión es el libertinaje que tienen los padres en este tiempo. Yo he visto una madre con su hijo y dos amiguitos más, con su juca a rato. A cuarta. Sí, es cierto. Ajá. Y ahora también los vecinos se ponen con su juca en la acera, como que es una Coca-Cola que se está tomando. Es así. Y en cuanto a las niñas, muchas veces en las escuelas buscan la bota porque no están bien uniformadas. Ay, sí. Y ellas salen contentas porque las sacaron de la escuela. Eso es así. Eso es así. Bueno, muchas gracias por su aporte, desde San Cristóbal. Gracias, San Cristóbal. Dejamos un minuto al final. Ok, antes de, antes de, siempre he criticado esa parte de las escuelas. O sea, usted no debe de sacar un niño porque llegó tarde, porque no llegó con los tenis negros, porque no tiene las medias blancas, porque no tiene la camisilla, porque no está debidamente uniformada, porque se le quedó una tarea. Jamás un niño debe de sacarse de una institución, porque usted no sabe a dónde va ese niño, porque el padre no está pendiente de que el niño no entró a la institución. Entonces, yo creo que ahí debemos también comenzar una gran parte. Así es. Eso es, muchachos. ¡Ya vamos! ¡Ya vamos! ¡Ya vamos! Usted no quiere que Fé pompine. Dime, Fé. Eso es mucha irresponsabilidad de los padres. Y también hay que tener cuidado porque los negocios y algunos sitios están ligando la juca con otra cosa, con superfaciente. ¿Con qué? Una vaina que le echan ahí de superfaciente. No, 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 estupefaciente. ¿Eh? Estupefaciente. Sí, a ver, superfaciente. Que tener cuidado con esa vaina, porque no es natural, ¿eh? Eso es así. Buenas noches. Buenas noches. ¿Quién nos habla? Delegido, delegido, tranquilo. Delegido, gracias, mi amor. Oye, yo no voy a opinar respecto a lo que están hablando, ¿tú entiendes? Pero también para sorreírnos y dar un closo a Fé. Para que tú hay un palito alemán a mi tabla, que está ya mi negra en la... Y ahora vamos a opinar respecto a el asunto. Fé, al menos, agradece que no te está comparando con Yanira La Exclusiva, sino con Aníbal Mirabal. Una de dos, ¿eh? Su opinión. Muchas gracias, muchas gracias. Su opinión, caballero. Oye, Wisto, respeto a este asunto. Tú sabes que estamos viviendo muy rápido la vida últimamente. Y a los pobres siempre les va a pegar todo. A nosotros los padres, pobres, nos va a pegar todo. Ahora, si tú te vas a la clase alta, aliderada, ¿tú te acuerdas lo que hicieron unos cuantos peloteros y unos cuantos hijos de papi y mami por el internet? ¿Tú te acuerdas que desde el play card, unos cuantos milloncitos, o menciono nombres, ustedes saben? No, no menciono nombres. Entonces, ¿qué pasa con ese asunto? Que hay pobres que siempre lo van a pistotear, porque el pobre quiere ser trascendido y presentado. Y los mal ejemplos lo dan esas grandes personas. Ejemplo, los presidentes, los senadores, diputados, todos. Por ahí es que viene el mal ejemplo. No es de los padres, ¿verdad? Es de los que ven en la televisión y en todos lados. Gracias. Gracias a ti, mi amor. Gracias a ti, pero yo voy a diferir de eso. Si el hijo tuyo ve todo eso en la televisión y tú estás al lado de él, tú sabes lo que él hace, para dónde sale. No es verdad que ese muchacho va a dejarse su insipidio. No, es así. Y tampoco, como él dice, que es lo de la sociedad, o sea, los ricos, los pobres. No, eso no es así. En ningún momento se ha mencionado de una clase social. Fefo, cuéntame. Todas las clases sociales. Quiero llamar a la clase fumajuca. Que hay gente, hay mujeres y hombres también que se ponen a fumajuca con hambre. Señores, la juca marea. Hemos visto gente gotear con dos jaladas de su juca. Si van a jalar su juca, ceden antes. Fefo, por amor a Jesucristo. Oye, me la juca hace daño en todas las circunstancias. Sí, pero la hay que instruir también. En todas las circunstancias. Está dando un consejo tú. Porque hay gente que está fumando juca con hambre, entonces es marea. Porque es que imagínate tú, yo que he visto, yo la he visto porque sí, yo tengo familiares que la usan, vienen de Estados Unidos y tienen su locura con eso. Y ellos la usan. Primero es un carbón. El carbón, eso se forra como, el sabor se forra con un aluminio. Aluminio. Entonces imagínate, el aluminio se quema con el carbón. Todo eso es tóxico. Ya todo eso es químico. Y todo eso va a entrar en forma de humo a tus pulmones. O sea, ya, definitivamente ahí comienza el daño. Y ahora, si hablamos de rico y pobre, los ricos en sí no fuman una juca directamente. Ahora te... El cigarrillo electrónico. El bape, como le dicen aquí en español, el bape, que en español le dicen bape. Ay Dios mío. Que eso es prácticamente lo mismo que una juca, es lo mismo. No, no, señores. Llámame, 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 llámame. Aló. Aló. Ay Dios mío, una llamada de un bebé. Está llegada, J. Pero, muchacho, vete a contar, nos vemos. Mira. No, un beso mi amor para ese niño que está ahí en sintonía. Y acuéstese que ya está bueno porque eso no estamos hablando. Hay que ir al colegio mañana, ¿ok? Atiende lo de la juca. Vamos. Yo no fumo juca. Primero, porque no me gusta. A mí no me gusta. Segundo, soy asmático. Herencia de asma. Pero entonces, en la mesa, en la discoteca, oye el estrés que eso representa. El que está atento a la juca siempre, nunca es el que paga. El que está pidiendo y con el estrés que falta el carbón, que se está cagando el carbón, que la recarga, que la recarga. No es el que está pagando la juca. Eso es lo primero. Lo segundo es, tú estás aquí, tú con tu pelo hechecito. Ay, sí. Con un caballero, nosotros nos damos un blower. Pero claro. Con la, le iba a decir, mardita, pero no puede todo. Lo voy a decir, esa es una bendita. Ok, ok. Con la bendita manguera que es para acá, que la pasa para acá, que la pasa por aquí, te veis. Y cuando vean, te ahorcan con la manguera. No, y que te mueven, cuando mueven el carbón, el carbón, las cositas te caen en la copa que tú estabas viendo. En un solo minuto de estar en una juca, en una mesa, está la mesa como una pocilga llena de basura. Como que hiciera un cocinador, un azopado. No es que le hacen así. Sí, es así. Ah, entonces tú pones la bebida ahí y cuando tú estás lleno de esa basura, como si le rociaran un buen carbón. Como que tú estás, un fogón ahí. Otra cosa, el dueño de la mesa va al baño y cuando tú vienes al baño, ya la juca tiene una recarga nueva sin tu pedirla. Sin tu pedirla, eso es así. Al final, la cuenta del whisky te hizo tres mil y pico, la de la juca seis mil y pico. Pero que eso no puede ser. Sí, o sea, yo fumo juca, mi hermano, yo no fumo juca. Y es muy alto el costo en una discoteca de la juca. Depende, discoteca buena y donde la preparan bien, cuesta hasta mil pesos una juca. Sí. Pero tú no la pides porque tú no la pides, tú sabes que tú la vas a pagar. Pero el que está ahí con... Pide una recarga y pide la otra y pide la otra y ya tú sabes al final. Ahora, tú sabes los tragos que uno se bebe con esas recargas. Hay hojas caseras, ¿tú has visto la juca casera? La que hace la gente con unas lámparas y una cosa. Con lo que sea, la gente se la juca como quiere. Lo que sea se la juca, con una maqueta. No juca, ya, no juca. Ni adulto, ni adolescente, ni niño, nada. No juca. Yo les tengo una juca aquí a ustedes. A nosotras. Tú sabes que este programa cada día, por orden de nuestro mentor Nelson Javier, que dicho sea de paso, en unos días ya está aquí con nosotros, está en su casa, está relajado, está rozagante. Yo lo vi hoy y está muy hermoso. Yo le tengo miedo a que le coja el gustico a estar en la casa y se quede dos y tres días por semana. No, tú sabes que no. Tú sabes que el capitán de este barco, ah, 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 él sabe que aquí es. Entonces, él mandó a que esta producción trabajara un máster, la capacidad que dan y empezamos con algo muy especial y es que este próximo lunes ustedes dos tienen un reto aquí en el programa. ¿Sabían de eso? ¿Eh? Entonces, yo le voy a dar un sobre. Espera, 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 que esas son cosas de la señora Luna y Casey y yo... Aquí hay tres retos. Ustedes van a sacar un solo sobre, ¿verdad? ¿Y a ti te toca uno? No, no, porque yo soy el moderador en este momento. Usted va a sacar, usted va a sacar uno de los tres sobre y lo que diga ahí yo le voy a decir qué día ustedes van a hacer. Vamos a ver. No, ese no. Ni ese. Dele ahí. Pero vamos a ver ninguno. El reto para este próximo reto, baile, canción, Scooby-Doo Pampán. Vaya ensayando, póngame ahí un chiste de Scooby-Doo Pampán, al favor. El reto, baile, Scooby-Doo Pampán. No, no, no. Pero no es ahorita, tiene que prepararse. Y entonces... ¡Oh, Dios! Vamos a ver a ti. ¡Oh, Dios! Es el mío, es el mío. Pero ya es uno solo, Ángela, ¿no? Ella también. ¿Y ese otro, para quién es? Ah, cuidadito, ¿eh? Vamos a ver, Nelson. ¡Cóbre, Nelpa! ¡Cóbrelo, ya! Ahí está. Vamos a ver. El reto tuyo para esta próxima semana es... Ay, yo quiero verlo. La nueva de Nicky Jan. ¿Canción? Ay, muy bonita. ¿Cómo dice eso? De Nicky Jan y J.Baddy. Sí, sí. Es X, esa. Presentación es reto de talentos, el lunes 19, el color amarillo que nos salió aquí. El lunes, entonces, las dos. Las dos, el lunes. El próximo lunes, las dos, usted va a bailar el X de Nicky Jan y usted va a bailar... Y la cosa suena rá. Y la cosa suena rá. Bueno. ¿Va a acompáñame ahí, Manu? No me dejo solo. Y la cosa suena rá. No me dejo solo. ¡No me dejo solo! Hora de comeerte ylere. ¡Va a acompáñame!